Compra tus juegos favoritos hasta con un 80% de descuento. Link en la descripción. Si, directos y puede que algún vídeo se resubiera de algún directo. Pues ya veis gente, yo creo que lo que voy a hacer directamente a partir de ahora en mis descripciones será poner canales de gente de TLB. Tendréis el de Espectro, el de Phoenix y el de Yankee, que el de Yankee es en Twitch. A Espectro ya lo conocéis y todo lo que viene por aquí. A las casas, a las casas. Voy para allá, voy corto pero voy para allá. Vale, coge la primera y yo voy por la segunda. Voy, que me quedo en la puerta de la nave pero voy corriendo para allá. Zizaguea, Zizaguea. Zizaguea. Tú puedes. Escúchame todo lo que ha caído ahí atrás. Sí, sí, es una locura. Vale, escudo, pero el escudo no mata, las vendas tampoco matan. Aquí arriba hay cofre. Y aquí abajo no hay arma, loco. Aquí hay un revuelve. Venga, rompe aquí. Te dejo la siguiente casa que hay. Vale, aquí tengo AK y VHS si necesitas alguna. Yo tengo que bien VHS. Quédatela tú y yo ya looteo a la siguiente. Escúchame, voy bien en cuanto a armas, voy bastante bien ahora mismo. Llevo AK, VHS, XM8, granadas. Sí, también VHS. Se están poniendo la cara como un pan. Y a este lo tengo aquí abajo, voy a ver si le puedo reventar la cabeza que lo tengo aquí abajo. No me lo voy a jugar tampoco. Tengo miedo de elotear. Vale, lo he tumbado, eh. Buenísimo. Voy a soltar esto por aquí por si viniera al compi. Vale, este fuera y me está disparando el compi desde las escaleras del campanario. Toma el poder de la que se me ha hecho en la cabeza, amigo. Muerto. Me voy a seguir desde la partida, eh. ¿Eh? Te has hecho dos así en un momento. Ya ves. Uf. Tenemos que decir, gente, esta es la tercera partida que intentamos grabar porque en las otras dos me han cogido y me han matado a mí de la forma más tonta posible. Ven, aquí tiene loot a saco. Sí, y encima le rematan, es que van ahí. Y encima la gente es muy guarra a veces, tío. O sea, mata y remata. Y te lo estoy diciendo yo que acabo de tirar a este y lo he rematado, eh. Sí, bueno, da igual. Bueno, pero a ver, quiero decir, cuando yo digo que la gente guarra en plan de que te rematan, es cuando, joder, tienes al compañero delante y en vez de centrarte en dispararle al compañero, te centras en rematar. O sea, mata al compañero y ya se muere el otro automáticamente. Pero no, la gente prefiere ir ahí a rematar, tío. Súper guarro. Eh, ¿qué llevas? Scar, ¿qué más? Scar, una escopeta, la VHS y hay un frango estos. El PGS. Ah, ese me va. Estoy bastante bien. Me faltan vendas, pero bueno. Vale, yo llevo cinco venidas. Voy a ver qué ha llevado el tío de aquí arriba. Eh, creo que está el cofre debajo del puente. Sí, sí que está, el cofre de allá. Vale, pues voy a por el cofre debajo. Y este tío de aquí arriba tendría que llevar buen loot porque se ha tenido que cargar a todos los que estaban aquí. Por cierto, ¿por dónde lo maté? ¿Estaba por esta escalera? No, estaba por esta escalera. Buscando huele. Vamos a ver. Ahí está. Aún así yo pienso que... Hostia, tío. ¡Hola! Cómo iba el pavo este. Tienes aquí VHS en épica y... DTR en épica también. Y AK en azul y VHS en azul. El tío este cómo iba tú. Aquí arriba te las dejo. Vale, voy para allá. Eh... Pues... Sí, se ha looteado aquí. Pero esta munición... No se la he llevado. Si necesitan munición de algo... Voy bastante, bastante bien de munición. De momento voy bien. Vale, guay. ¿Y esto? ¿Esto es todo? No puede ser. Yo he visto caer más gente. Tan rápido los han matado estos. Vamos con cuidado, por si acaso. Sí, sí, sí. Vamos a la casa de 150. Esta roja. Eh... Vale, sí. Voy a pillar el cofre este de aquí. Vale. Y vamos para allá. Debajo del puente no había nada. Aquí hay botiquín, lanzallamas... Mira, voy a coger el lanzallamas por el revólver. Lanzallamas está... Está rotillo el lanzallamas, en verdad. Vale. Bastante. Vale. Eh... Voy por arriba mismo. Vale, voy yo para abajo. Un escudito aquí. Aquí hay munición de... Tú llevas escopeta, ¿verdad? Que a ti te gustan las escopetas. Sí, sí. Ahora te doy la munición. Ok, yo la escopeta... Cero. Vale. Voy a ir... Ah, toma. Te suelto aquí la munición. De escopeta. Eh... De escopeta. Vale. Ahora voy. En la escalera está. Si te interesa... Un lanzallamas, aquí lo tienes. Eh... Llevo uno en el... Vale. Voy a pillar los dos materiales, aquí. Vale. Pillo los dos coches y te dejo la furgoneta está grande. Ok. Y estamos... A picar el material, como lo llamas. ¿El qué? Lo de picar el material, como lo llamas. ¿Lo de picarlo? No sé. Sí. Yo no sé, suelo decir farmear. Pues con un... Vale. Tiros. Tiro. 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 Buenísimo. Pues eso, no sé. Farmear, puedo decir. Es que picar es raro. Absorberlo con el destructor. Absorbedor de materia. Sí, es que... No sé, tío. Un poco raro el tema este de él. Yo llevo un... Un soplador de hojas de estos tíos. Y como no sé. Mira, le meto con un soplador de hojas a un árbol. Y lo transformo en cubo. Madre mía. ¿Quieres granadas? Eh... Llevo dos de... De estas, de bolos. Mmm... Vale. Aquí hay más bolos, pues. Pues bueno. En la casa azul arriba. Por curiosidad, yo la llamo de bolos. Pero es que... No sé cómo se llama. ¡Bola de bolos! ¡Bomba! ¡Coño! ¡Que se llama bola de bolos de verdad! ¡Bola de bolos! ¡Bomba! Y yo la he llamado la granada de bolos, tío. Siempre le he dicho. En la casa azul arriba. A ver... Sí. Aquí hay un MPG ese... De color azul. Oh, nice. Pues la pillaré. ¿Y qué tirón? Ah, la X se me ha hecho, obviamente. ¿Qué voy a hacer? Un poquito de materiales por aquí. Ahí... ¿Dónde está mi queridísima PSG? Ahí está. ¡Bua! También tienes granadas por si te interesa. Me voy a quedar con las reglas. Las reglas están bastante chitas, eh. Yo siempre intento llevar algo explosivo. En todo el luz que lleve siempre intento llevar algo explosivo. ¿Dónde vamos? Pues... Vamos a ver dónde cierra. Y nos movemos. ¿Allí hay cofre o algo? No veo nada. Vale. Bueno. Adiós. ¿Por dónde hemos venido? Parque corazón. Creo que aquí arriba en esta pelinita está el cofre. ¿O lo has cogido? No, está ahí. No, no. Está ahí. Ok. Yo farmeo la torre este. Esta. No sé. Se me hace raro que haya caído tan poca gente aquí, la verdad, eh. Aquí también. Los vamos a encontrar todos al final. ¿Se va a liar una? Mira, en el molino ahí enfrente también... Escudo, no llevo caja mágica y XM8 en el BK. Yo tengo caja con cuatro escudos. Pues ahí detrás hay escudo también, eh. Y aquí delante tenemos dos cofres. Y ese airdrop en la otra punta. Pues sí, nos los vamos a encontrar a todos al final, eh. Me está sorprendiendo como lo están haciendo los de Creative Destruction en el juego. Están dando bastante... Se la están currando mucho, tío, con la actualización que viene... Agüita. La actualización que viene. Y la nueva arma parece súper cheta. Hay que ver, tío. Porque yo creo que esta es de... Mantenido, ¿sabes? De daño mantenido. O tirar unas bolas, no sé. Porque mueren dos personas en el trailer. ¿Mueren dos? Sí. Uf. Bueno, parece como si murieran. Uf. Madre mía, verás tú eso. Oye... No sé si habrán tocado algo. Y si lo han tocado, no han dicho nada. Pero no sé... ¿No te da la sensación como que... La... La UCI azul ahora tiene un spawn rate más bajo? Porque... Me cuesta encontrarla, eh. Sí. O sea, antes se veía... Se veía saco, tío. Pero... 300. 300. Por detrás. Vale, por detrás también tenemos tiros. A ver si lo veo. No lo veo, tú. Te has escondido mal. Está aquí debajo, tú. Es un bot. No, yo creo que era un bot. Estaba aquí debajo. Vale, ya está. Bien, bien. Voy a por el otro. Yo lo que encuentro son muchas de esos. Mira. Hablando de UCI azules. Yo encuentro la gris siempre. Y los bots llevan muchas UCI, eh. Sí. Sí que es verdad. Me lo acaba de dar el bot este. Me pongo a tope. Y voy para allá contigo. Creo que es mejor matar a un bot al principio de partida que lootear una casa. Pues la verdad que sí. Porque los bots como ganja directamente con... Con armas. Y normalmente es lo que tú dices. Llevan UCI y SCAR y todo eso. Es eso, por cheetos. Vale. Eh... Joder, cómo te frena el agua, tío. Estas casas estarán looteadas. No viene el área de allá. Creo que sí, porque hay una rampa por aquí. Hay construcciones allí detrás, eh. Sí. Vale, veo un tío por ahí. No, es un cofre. Vale. Drog en mitad de la ciudad. Ahí hay UCI, pero creo que es gris, eh. Y escudo también, por si lleva espacio en la caja. En la casita esta pequeña. No, no, ya la tengo llena. Vale. Aquí... Aquí hay una caja sin abrir, tú. Dos, dos. Uno aquí. UCI gris. Hostia, tú. ¿Una SCAR épica aquí? ¿Tú qué arma llevas? Y yo una SCAR épica. Ah, vale. Pues aquí he soltado una SCAR morada también, si la quieres, eh. Bueno, te dejo coger el... bueno. Eh, tienes un tío detrás, justo detrás. Ostras. Lleva tiro, eh. Lleva tiro. Lleva dos tiros. ¿Puedes dejar de disparar y construir, tronco? ¿Qué mierda es esta? Uf. Bueno, me lo esperaba. Hostia, aquí hay otro, tú. ¿Pero por dónde? ¿Por arriba? Eh, sí. Ahora está por aquí arriba, eh. Voy a romper este árbol para dar visión. Oh, y otro abajo, tú. El de abajo y otro por arriba, que no sé dónde narices está. Vale, veo al de arriba, eh. El de arriba no lo veo. El de arriba es buenísimo el tiro a ese. Y otro justo aquí arriba, eh. Voy a meterle unas granaditas a este de aquí del lado, eh. Ahí van las granadas de bolo. Ok. Muerto. Buenísimo, ha tumbado, eh. Toma, rematado. Me das igual. Ahí está construyendo el compi. Le meto granadas de bolo, eh. Toma, bolo. Toma, bolo. Sí, sí, pon paredes, pon paredes. A ver si te salva de esto. Muerto. Buenísimo. Sí, sí. Vaya tiraco, me había pegado el otro pavo. Vale, luteo al de la derecha, te dejo al de la izquierda mismo. Vale. Hostia, se ha abierto y se ha mezclado. Ojito, eh. Granada de bolo, aquí. Si quieres un AK, te la dejo. Oye, ¿cómo es posible? Ah, vale, que se me ha cogido un botiquín. ¿Un AK de qué color? ¿Épica? Sí, que la llevo fuera. Eh, sí. Espérate. Te voy a dar un poco. Uff. No sé si aquí delante hay gente. Eh, tranquilo, ¿no? Si con el escudo que voy, de momento voy bien, eh. No, bueno, pero te doy así, estamos seguros. Mira. Ah, ¿qué tienes? Eh... Vámonos, porque viene el área. Vale, la caja la voy a dejar aquí, eh. Me voy a llevar la granada. Sí, bueno, ya la... Bueno, cojo otra cosa igualmente. A ver, pito, pito, gorgorito... Jajaja. Jajaja. Hostia, pues no tenían luz los pavos estos ni nada, tú. Unas vendas. Eh... Esto es sucia azul... No, es gris. Vale, yo me echo un cohete, pero... Yo creo que no nos pilla el área. Yo tengo UCI verde. Vale, vale, vale. Llevamos buen luz, eh. Y vuelvo a tener otras 5 granadas por si nos salen otros tíos como esta. Construcciones aquí a saco. Uy, creo que hay uno encima de la montaña en 345. Sí que no me deja construir. Se tiene que mover, así que... Allí hay dos cofres. Allá abajo hay dos cofres. Ah, desde lejos se había construido. Y allí arriba hay construcciones. Míralo, míralo, míralo. En 345 arriba del todo. Bajando con cohete, ¿lo ves? Ah, sí, sí. ¡Oh, le he dado en marcha con el cohete, tú! ¡Uh! Hostia, el área. Volvemos, volvemos. Le pega un tiro yendo en el cohete, tú. Si lo llevo a tumbar... Ya me corono. Me desconecto y borro el juego. Ahí está construyendo, eh. Va por otro cohete. Joder. Bajando. Vale, dos tiros. Está a nada. Su compañero está aquí. ¿Y esa redacción de obstrucción? ¿Dónde? Abajo. ¿Lo tumbaste o no? No. Está a nada, nada. Vale, he tumbado. Buenísimo. Y el otro está... No sé dónde está el otro. Pues tiene que estar en las construcciones moradas de allí adelante, eh. ¿La vigilamos por detrás? Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. A ver si asoma la cabeza. Acaba de coger un sniper. Ostras, me han disparado de la izquierda. Sí. Desde la casa de la montaña, creo. Voy a poner eso ahí. Coño. Cómo me está dando aquí el tío. No, está más por la izquierda. Ahí, ahí sí, justo. Yo le echo un ojo a este de aquí arriba, eh. Vale, he tumbado uno. Bueno. A ver si este de aquí arriba asoma el ojo. ¿El de abajo dónde está ahora? Eh, muerto. Muerto, muerto, no. Se ha sangrado. Voy a intentar tirar esto de aquí arriba. Porque no sé si el tío está subiendo la estructura o se ha ido por la izquierda. Vale, me dispara el de la izquierda. Oye, estás siendo muy pesado, compañero. Te vas a llevar un tiro que lo vas a flipar. Ahí lo tienes. Y hay otro en la construcción de la izquierda, ¿verdad? Sí. ¡Hola! No le he dado porque justo ha construido. Vale, vámonos al área, tú. Si esto hace daño ahora. Les está rugeando uno, creo. Sí. Vale, pues vamos a aprovechar. Vale, queda este y otro, ¿eh? El que tenemos a la derecha, a lo mejor. A no ser que sea el que le ha rugeado. Quedan los dos de este team. Vale, ¿le rugeamos con cohete? ¿A todas sus estructuras estas? Sí, está detrás de la casa seguramente. Y el otro creo que está detrás de esta protección. A ver. Vale. Vale. Sí, aquí arriba están. Vale. Lo que pasa es que ahí no le puedo meter las granadas estas, ¿eh? Eh, otro billete suelo. Tengo un techo encima de ellos, ¿eh? Ahora mismo. Vale, le veo. Dios, cómo me ha puesto, tío. Está tocadísimo el pibe, ¿eh? Buenísimo. Vale, voy a curarme, ¿eh? Y el otro... Voy a echarme una venda. ¡No! ¿Dónde está? No, no, he sido yo. En vez de echarme la venda he tirado una granada. Qué buena. Y justo he cerrado y era una granada de bolos. Tío, me ha reventado en la boca. O sea, es que no me ha dado tiempo ni a salir. Espera, un momento. LOL, chaval. Menudo fail, más gordo. Vale, vamos a poner las granadas. Y no tires más granadas. Vale. Buah, chaval, menudo fail. No tengo nada de... ¿Tienes material? Que si tengo sí, toma. Y que sea. Te suelto la mitad, ¿eh? Buah, perfecto. Vale. Vamos a ver dónde está el que falta. ¿La construcción es esa rosa de ahí atrás? Vámonos a la zona y ahí... Bueno, aquí. Desde arriba. A ver... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Parece un arbusto, ya verás. Va. Pues... Voy a empezar a pegarle tiros a los arbustos. Míralo. En aquel arbusto está. En el arbusto de 210. Míralo, míralo. Acaba de salir. ¡Qué rata! Ahí abajo está. ¿Lo ves? No le he seguido disparando. A ver si... Yo qué sé si podemos... ¿Esto le llegará? Ah, vale. Míralo. Ha salido del arbusto que tiene justo a su izquierda el tío. Mira, mira, mira cómo va eso para allá. Está disparando con el miembro. Cuidado que le comen la granada. Buenísimo. Qué bueno. Dices tú, en un arbusto y voy a dispararle al arbusto. Disparo a uno y el segundo arbusto que disparo, el tío está dentro. Madre mía. Esto es... No puedo con esta gente. Vaya ratón, chaval. Vaya ratonaco. Pues GG, vamos a ver lo que os he dicho antes, gente. Vamos a venirnos aquí al top y con que bajéis nada. Un poco, aquí lo tenéis. Además, a menos de 40 puntos, a prácticamente 30 puntos de ponerte ya en el octavo puesto, eh. Sí, sí, está... Artillero supremo 3. Sí, sí. Aquí tenemos la estadística, 85 win, eh. 1.505 kills. Madre mía. Pero es que en equipos de 4 y de 5 tampoco te quedas corto de win. 29, 24... En dúo juegas menos. Sí, sí. En dúo y... Bueno, básicamente estoy en individual ahora con el equipo 4 y de 5. Pero en solo agüita. Sí, sí. Agüita. En fin, señores. Os dejaré por aquí abajo el canal de Fénix y haré eso. Dejaré el canal de todos los miembros de TLB también. Bueno, espérate. El de Yankee. No sé si lo podré poner porque como a YouTube no le gusta que se hable de Twitch en su plataforma. También es verdad. Entonces igual, no sé si lo podré poner, pero en fin, si lo buscáis en Twitch es Yankee Game. En fin, gente. Espero que os haya molado el vídeo. Si es así, ya sabéis, apoyarlo con un pedazo de like. Suscribiros y activar la campanita que sabéis que YouTube no notifica una mierda. Activar la campanita para que así por lo menos os avise de vez en cuando. Y lo dicho, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.